Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear Y en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia El universo que ambiciona a todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si hoy no te interesa Voy a amarte Toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad No me importa si hoy no te interesa No me importa si hoy no te interesa No me importa si hoy no te interesa Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo Pero sí entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear Y en mí lo hallarás Mi corazón encantado Vibra por el polvo de esperanza y magia El universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si hoy no te interesa Hoy ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Vija Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad